Centro de Excelencia Médica en Altura, uno de los 50 centros avalados por la FIFA en todo el mundo, con 18 especialidades acompañadas de la mejor tecnología, presenta Pachuca contra Tigres. Hablar de estos dos equipos es referirse a enfrentamientos con espectáculo de ambos bandos, jugadores emblemáticos de ambos bandos, coleadas abultadas de ambos bandos y títulos, esos de un solo bando. Tuzos y Felinos crearon una fuerte rivalidad que ha quedado en la memoria de las dos aficiones, por eso hacemos un recuento de los episodios más representativos de estos equipos. Cuatro. A pesar de alzar dos títulos en el volcán, Pachuca solo ha derrotado una vez a Tigres en su casa. Te acuerdas la final y dice que ganaste, ganaste, pero muchas veces no te vas a dar resultados y no sabía que no habíamos ganado tanto en tanto tiempo o era la primera victoria de Pachuca en ese año. Fue el 24 de abril del 2010, en la jornada 17 del Bicentenario, con doblete del pájaro Benítez, los Tuzos derrotaron 2 a 1 a los felinos, accediendo así de manera dramática a la liguilla de ese torneo. Tres. Cuando estos clubes se enfrentan, hay garantía de goles. De los 45 partidos que registran en su historia, 6 han terminado en goleadas por más de 3 tantos. Dos. Invierno del 2001. Pachuca accedía a su tercera final en primera división. Es invierno del 2001, ya íbamos con un poquito más de confianza, un nuevo entrenador, teníamos ideas de Javier y después llegó Alfredo Tena. Ya teníamos un poquito de camino recorrido dentro del fútbol y se plasmó, yendo al volcán con un equipo de Tigres, con plagado de figuras, con gente de mucha calidad y obviamente con la presión que representa jugar en un estadio como ese. Y eso lo hacía un poquito más intensa la situación y sobre todo la gente de Monterrey llegaba así y te gritaban de todo. Pachuca consiguió su segundo título de liga con marcador global de 3 a 1, gracias a una gran actuación de Miguel Calero y un golazo de Walter Silvani. Y Pachuca en este rompimiento, allá va Silvani. Silvani ven cómo lo intenta. ¡Uy, qué gol metió! ¡Qué gol metió Silvani! ¡Uy, el volcán! ¡El volcán es un silencio total! Él había acabado de festejar de una manera especial, de si así meto el gol, todo el mundo le llamaba el volcán al estadio de Tigres. Entonces decía que él iba a festejar haciéndole así, de que se apagaba el volcán. ¿Te daban la tranquilidad, por ejemplo, Miguel en la parte de la portería? Creo que fue una noche espectacular de Miguel, si no mal recuerdo, sacando todo, completamente todo. Creo que Miguelito dio un partidazo allá, que nos salvó de muchas. Que al final se ve algo extraño, se mete una señora y lo quería golpear, lo quería ruñar, porque decía que lo odiaba por haber sacado yo creo tantas jugadas de gol y no permitir que Tigres en ese entonces, después de tantos años, tampoco fuera campeón. Y es así como de visita, que ahí sí pensábamos que iba a ser un poco difícil, por lo que representa jugar en el volcán, allá en Monterrey. Y bueno, gracias al esfuerzo de todos y conseguimos un buen resultado favorable y otra vez a festejar, ser campeones. Uno. Como el primero no fue suficiente, Pachuca le repitió la dosis dos años después a los regiomontanos. Pachuca empezó a generar esa grandeza como club, se dio el caso de que dos finales consecutivas, bueno, no consecutivas de los años, pero sí en cuestión de que se enfrentaba nuevamente Tigres-Pachicas en el 2001-2003. En el duelo decisivo, el volcán se volvió a pagar. La victoria de Tigres 1 por 0 no fue suficiente para evitar que Pachuca volviera a coronarse en el estadio universitario bajo la mirada atónita e incrédula de los seguidores felinos, que a partir de ese momento guardaron rencor deportivo hacia los colores, blanco y azul. Tuvimos la suerte de ganarle el segundo, de arrebatarle el segundo título y bueno, pues otra vez a festejar. Yo creo que la gente de Tigres realmente nos odia, no quería saber nada de nosotros. SEMA, Centro de Excelencia FIFA, presentó.